¡Vamos a terminar con esto! Recibimos órdenes y tenemos luz verde. Equípense y tomen sus paracaídas. Iremos a la zona de guerra. Una alta actividad es mi. Esperen contacto frecuente. Terminemos con esto. Terminemos con esto. Terminemos con esto. Objetivos de la recompensa identificados. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caja de suministros asegurada, quedan dos Caja de suministros Vayamos a asegurarla Caja acercándose Caja de suministros Contrato completado, aseguramos todas las cajas de suministros Caja 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 de suministros ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Wow. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí viene. ¿Qué? 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 ¿Qué?